Hola, mi nombre es Luz Adriana, soy 24 años y soy de Colombia. Soy ingeniera civil y amo mi profesión. Me encanta vivir en mi pequeña ciudad porque el weather es tan bonito. Quiero presentarles a mi hermosa familia. ¡Hola! 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 Tengo experiencia con niños de toda la edad. Me encanta enseñarles sobre temas académicos y hacer actividades recreacionales con ellos donde pueden disfrutar y aprender al mismo tiempo. Me voluntarié en un jardín y fue una experiencia maravillosa. También tomé la atención de dos jóvenes part-time mientras estudié en la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero ser una opaiafalla porque encanta las papás. Me encanta el intercambio cultural y me gustaría vivir una nueva experiencia en otro país. Este es mi jardín y me encanta las flores. Me encanta los niños. Me encanta trabajar con ellos. Me gusta gastar mi tiempo en el extranjero. Espero que me considérense como su padre. ¡Nos vemos pronto!